Hola, ¿qué tal, Noa? ¿Sabes quién soy? Sí. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, muchas gracias. Te han preparado aquí una sorpresita. Creía que tenía muchas ganas de verte y de preguntarte cómo estabas. Pues yo muy contenta porque me han dado la alta y por lo menos ya estoy en mi casa, así que... Aunque no hayamos avanzado a gran cosa, pero bueno, desde casa se ven las cosas muy distintas. Que no te gusta que te llamen influencer ni cosas así, pero que estoy viendo que estás dando mucha visibilidad a lo que te pasa a ti y para compartirlo con otras personas, que hay mucha gente también que le pasa y no se ve tanto. Y nada, hay que agradecerte todo eso y que me contaras un poco qué sensaciones tú y cómo lo ves tú. No me gusta el término influencer, me gusta más ser activista y yo creo que al final se lo debo a la sociedad. Uno no elige la vida que le toca vivir, pero sí elige la forma en que lo afronta y la forma en la que quiere vivir la vida. Y yo creo que exponiéndome, aunque pague un precio muy alto, porque al fin y al cabo estás exponiendo tu vida privada y lo más íntimo, podríamos decir. Pero quizá de esa forma podemos hacer visible lo invisible. El hecho de que esté hablando contigo y tú conozcas lo que son las enfermedades raras, pues también es porque yo haya decidido contarlo. Así que si de esa forma se puede ayudar a mucha gente, aquí estoy yo. Todos los que te seguimos, por lo menos yo, te lo agradecemos y estamos ahí muy encima y siguiéndote. Y nada, espero que haya mucha más visibilidad a todo el mundo y cuanta más repercusión haya, mucho mejor. Ya sé que eres muy valencianista, que hace poco te regalaron camisetas firmadas por nosotros. Y que nada, ojalá a ver si pasa todo el tema del COVID y pronto podamos invitarte a Mestalla a ver algún partido. Cuando estás en el hospital y además también nos sigues desde allí. Sí, sí, hombre, siempre. ¿Quién te ha inculcado ese valencianismo desde pequeño? Pues a mi padre, yo nací con el sentimiento valencianista, además recuerdo cuando ganamos la Liga en el 2002, el berrinche cuando perdimos la Champions. Todo eso son como pequeños flashes que tengo en la cabeza y al final es mucho más que un sentimiento, es un modo de vida. El estar con vosotros, el apoyaros, el estar con el Valencia. Y muchísimas ganas de volver a Mestalla, de dejarnos allí la bochillando, de subirnos a las barras de los bares a celebrar los goles y de volver un poco a la normalidad y ya estar con vosotros. Pues sí, yo te iba a preguntar que si tenía ganas de volver a Mestalla, pero ya me lo has dejado claro. ¿Estás estudiando? Pues estoy estudiando un doble grado en Derecho y Ciencias Políticas, porque me quiero dedicar a la rama sanitaria dentro de estas carreras. Me gustaría trabajar en la Generalidad Valenciana de Salud, intentando impulsar políticas públicas que nos amparen, todo el tema de la discapacidad, ayuda de dependencia, dejar este mundo un poquito mejor de como me lo encontré. Sé que es muy difícil y que hay mucha tarea por delante, pero bueno, pasito a pasito. Es muy difícil en el día a día compaginar el tema del doble grado que me estabas contando con el hospital y ahora también con el tema del COVID y demás. El COVID la verdad es que nos ha trastocado la vida a todos y bueno, ahora la docencia es online, ahora vamos a hacer una especie de docencia híbrida. Yo personalmente prefiero ir a la universidad todos los días, ese incentivo de levantar de todas las mañanas y tener un sueño por el que luchar, aunque llegue muerta a casa. El cómo lo hago, pues con muchísima disciplina, muchísimo esfuerzo y mucha constancia. Nada es imposible. Así que es el tema que tienes y que dices en redes que nada es imposible. Solo decirte que Amun, que ya sabes que mejor palabra que esta no hay y que nada, que te mandamos un beso enorme. Daros las gracias enormemente por reconocer esta parte de la sociedad que tenemos de enfermedades raras, que seguro que hay muchísimos más valencianistas también con enfermedades raras, que gracias a lo que estáis haciendo pues también se sienten todavía más unidos a vosotros. Agradecimiento enorme, es que yo creo que no hay palabras. El lema de la copa de soñar que no tienen sostre, pues no lo tenemos que aplicar día tras día, que hay que soñar que no tenemos techo. Es aplicable al fútbol, a la vida diaria, así que pues adelante siempre. Muchísimas gracias. Pues encantado y a ver si nos vemos pronto.